La biblioteca siempre hay los mismos problemas, yo no sé, parece que los socios de esa banca son intocables porque hacen de todos y bien gracias. Mire, hay una situación que se da en esa banca, en ese consorcio de banca, que siempre al empleado siempre tiene un faltante. Por más estricto que sea, siempre al faltante. No sé cuál es el truco que usan esos dueños de consorcio de banca en su gran mayoría. Siempre al faltante. Y el empleado dice, ¿de dónde? Porque no he fiado a nadie. Mis cuadros están correctos. No he cogido dinero de ahí. Pero siempre hay un maldito faltante. A la hora de cobrar la quincena, siempre hay un faltante. A la hora de botar un empleado, siempre hay un faltante. Oígame, yo no sé de dónde es que salgan estos malditos faltantes en esos consorcios de banca, de lotería. Yo no sé de dónde. Pero siempre hay inconvenientes con el empleador y el empleado. Si lo atracan y le roban. El empleado tiene que pagar eso que le robaron. A Dios que hoy usted ha puesto ahí ningún guachimán, ningún guardián. Tiene leyes que pagar lo que se roba. Y usted tiene un guachimán ahí. Tienen que pagarme. Todo eso se da en ese tipo de negocio. Un negocio que no es muy claro. Eso de banca. No es muy claro ese negocio. Algunos. Pero es un dolor de cabeza. Con estos consorcios de bancas, de lotería. Pero principalmente en loteca. Hay dos loteca. Hay una que siempre hay problemas con el empleado. Tratan el empleado como animales. Como perro. Como cucaracha lo trata. En ese consorcio de loteca. Veamos. Lo que denuncia. Empleado. De la maldita banca. Loteca. Mire la carita. Que le mire la carita. Bazooka. Orlando Reyes. Con la noticia. Dando en el maldito blanco. Veamos. Mirena. El nombre es tuyo. Tania. Tania. Cuéntame. Tienes percance. Con la misma banca. Que es lo que está pasando realmente. Bueno. Buen día. Primeramente. Buenas tardes. Yo solicité. Te solicité. En el día de hoy. Porque yo creo que no es justo. Y que ya tenemos que ponerle un stop. A todo lo que está pasando en esta empresa. Yo solicité trabajo en esta empresa. Porque necesito. Porque si hubiese sido de robar. Lo hubiese hecho sin buscar trabajo. Porque valor tengo para lo que sea. Pero en esta empresa. Hay un macuteo fuerte. Con nosotros. Las agentes de venta. Que nos prestamos nuestra vida. Todo. Dejamos nuestra casa. Nuestros niños. Para nosotros solicitar trabajo. Para hacerle dinero a don Carlos Álvarez. El cual está allí sentado. En una oficina. Muy tranquilo. Y sus trabajadores. Al igual que yo. Son unos salvajes. Ahí hay. Carlos Álvarez. Que está en la central. Allá en la Santiago Rodríguez. Carlos Álvarez. Mi jefe. Sí. Porque ha sonado mucho ya él. Bien. Sí. Yo veo noticias. Y he visto muchas compañeras mías. Las cuales también se quejan por lo mismo. Entonces. Dos días no me hace el faltante. A los tres días. Viene un faltante. Si no es de once mil. Nueve mil. Diez mil. Seis mil. Cuatro mil. Tres mil. Cosa que yo no le pongo la mano. Hoy yo estoy consciente. Que tenía un faltante. De nuevecientos veintinueve pesos. Cuando llegó mi supervisor. El colector. Que tira caja completa. Hacen falta. Casi cuatro mil pesos. Yo le pregunto el por qué. Yo le digo. Pero. Sebastián. ¿Por qué? Mira. Yo tiro mi denglonce. Y lo tengo todo ahí. Y a mí. No solo me hace falta. Lo de la señora. Que vino y trae el ticket. Que ya me lo den la tarde. Cuando llega. Yo lo tiro en las noches. ¿Llega una clienta a uno A? Perfecto. Yo lo tiro en la noche. Y mira bien un tintín aquí. Yo llevo todo. Por regla. Denglonce por denglonce. ¿Sabe por qué esto? Porque supuestamente. Esto es. Por rendimiento. Que también nos iban a depositar. Por cada doscientos pesos vendidos. Nos iban a depositar. Qué sé yo cuánto. Dos mil pesos. Y a mí. Hasta ahora. Miren en diciembre. Yo vendí todo eso. Casi seiscientos mil y pico pesos. A mí no se me depositó nada. ¿Qué tiempo ya tú tienes aquí? Yo tengo laborando en esta empresa. En el turno de la mañana. Voy a cumplir. Ahora en enero. Diez meses. En el turno de la mañana. En el turno de la tarde he cumplido cuatro meses. Con el seguro. Cuéntame. No mi amor. Eso es otra cosa. Tampoco tengo seguro. Aquí me he enfermado. En diciembre me he enfermado. Me laboré tanto acostada. Como me paraba a atender mis clientes. Lo cual están quejándose por la manera de que se me está tratando a mí en esta empresa. En esta empresa hay unos cuantos de los empleados de don Carlos Álvarez, mi jefe. Espero que vean esta noticia. Porque todas las agentes de venta no somos iguales. Yo soy rey. Y a mí como agente de venta se me debe respetar. Porque yo no solicite trabajo para que ellos me robaran. Me roben como lo que me están robando. La quincena pasada a mí no se me pagó. Porque supuestamente me descontaron unos faltantes. Que yo ni sé de dónde vienen. Y yo tengo todo un tintín como tú puedes ver. Por escrito. Y acá está mi desglonza que lo voy guardando uno a uno. Donde tengo de diferencia hasta mil y pico de pesos. En cada uno de mis desglonza. Pero por venta también lo tengo. Como tú puedes ver. Si muchas compañeras mías no lo hacen eso. Yo sí lo hago. Tú lo que quieres es que te den tu dinero. Porque tú no vas a trabajar más. Porque tú no vas a pagar dinero. No. Yo no lo voy a pagar nada a nadie. Ni le voy a firmar un recibo más a nadie. Carlos Álvarez que lo sepa. Que se lo dije en presencia. Que yo no soy muchacho. Que a mí un peso más me le cuentan. Y voy a ir a la fiscalía. Y lo voy a demandar. Voy a ir a decrim. Porque eso es un robo. Y ahí hay muchos estafadores. Esa es una estafa que ellos tienen ahí. Para hacerlo a nosotras. A gente de venta. El cual no todas lo vamos a soportar. O sea, yo no lo soporto. Ahí está. Tiene valor. Ahorita la votan. Ahorita la votan. Porque ella está hablando la verdad. Porque claro la verdad aquí en este país. Es un desgraciado. Es un maldito. Es un azaroso. Es una azarosa. Es así. Porque dice la verdad. Y todo eso lo que ella está hablando ahí. Coincide con el comentario que yo hice. Óigame. Coincide. Aquí hay consorcio de bancas, señores. Que tienen que pagar quincenal. Los días 15 y los 30. Y a veces. Son los días 20 y no han cobrado todavía. Son los días 2 y los días 3. Del mes de 30. Y no han cobrado todavía. No sé si es que están quebrados o qué. No sé. Y usted sabe el dineral. Que esos consorcios de bancas. Le entra. Todos los días. Y la gran mayoría no pagan impuestos. La gran mayoría no pagan impuestos de esa banca. Es un consorcio de bancas. Porque son mafiosos. En su gran mayoría. Eso está pasando. Pero hay un problema. Señores. Esa señora. O esa joven. Está haciendo la denuncia. Pero las autoridades. No le prestan atención. Se hacen los sordos. Los ciegos. Y los mudos. Maldito coño. Azaroso. Presten atención. Coño. Lo que denuncia. Una mujer. Que lo está haciendo con responsabilidad. Presten atención. Coño. Porque en la República Dominicana. El pez grande se come el chiquito. Coño. Carajo. Y por eso es. Que se cometen tantos abusos. Coño. En este país. Porque las autoridades. Coño. Son una mierda toda. Coño. Carajo. Continuamos. Y. 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 ¡Gracias!